TIN 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 Uhhh Y que vamos pues, vamos a hacer Jarito Moper Y que vamos pues, vamos a hacer Jarito Moper Y estoy aquí de nuevo Reaccionando, vamos a reaccionar Reaccionar Bueno, hace poco pedí a mis suscriptores Que me pasaran videos para reaccionar Y pues me pasaron uno muy chido Que se llama Países Latinoamericanos en C.S.GO De Farfadox, me pasaron muchos videos de Farfadox Farfadox, si estás aquí Si estás viendo este video, yo sé que tú amas el Counter Strike Tanto como yo, bro, bueno Vamos a estar reaccionando a un video de Farfadox Y también a un video De cheaters, de chetos En Counter Strike Global Offensive Y bueno, para este video Traje la camiseta de Argentina Papá, por si no la notaste Ando con la 10 de Messi Y saludo para todos mis suscriptores De Argentina y Aguante Argentina Papá, a ver Vamos a empezar Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Países Latinoamericanos en C.S.GO Vamos a verlo Nivel 5 No intento ofender a nadie Es todo humor Vale, ya estoy viendo por dónde va esto Ya estoy viendo por dónde va esto Así que ya saben No se ofendan Es todo Sátira Vamos a aventurarnos, amigos Vamos a ver ¿Qué nos tiene preparado el Farfax? A ver, ahí está el disclaimer Argentina Vamos a ver a Argentina ¿Cómo es en el C.S.GO? ¿Por qué hablaba así? Aguante el fútbol Maldonado What the fuck? A ver, Chile ¿Cómo es Chile en el Counter-Strike? ¡Terremoto! Ya sabía que iba a ser eso ¡Qué hijo de puta! Que no estoy acostumbrado, hueón Vivimos en Chile con su madre No sé, hueón Pero parece que el otro team Son unos venezolanos culeados Venezolanos culeados En el otro team Venezuela ¡Ay, comas huevo! Tengo hambre ¡Hijo de puta! Eso es pasarte a hijo de puta Vale, Uruguay La marihuana Colombia La cocaína Brasil Los negros Típico Y la P90 Ruchear P90 Go Uy, México México ¿Cómo entra en el Counter-Strike? Andale, carnada Vamos, compadre Ay, se mamó ¿Pero qué es esto? Qué pendejada Qué carajo Un muro Le taparon Le taparon la entrada Perú Oyapeoe 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 ¡Hijo de puta! ¡No hablamos así! ¡Qué carajo! Oyapeoe 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 Vamos a la playa Oh, oh La marihuana Cinco pesos Tomás Qué hijo de puta Se pasa con el de Perú Claro, acá en Perú Empezamos siempre las palabras Con el oe Y yapeoe Para apurarte Oyapeoe Apurate A ver, vamos Con Bolivia Bolivia, Bolivia Nos quedamos en Bolivia Vamos a verlo La banana Cinco pesos Tomate veinte El verdulero El verdulero No te vengo a comprar fruta Quería pedirte un favor ¿Me puedes prestar un poco de mar? O cierto que no tienen X No tienen mar ¿Qué haces hijo de puta? Pero ¿por qué le haces el chiste con Loquendo? No da risa eso Vale, Costa Rica ¿Qué tiene que ver el reggaetón con Costa Rica? Bueno, eso sí Con Puerto Rico Sí, el reggaetón Ahora lo que todos esperaban Un país que no es de Latinoamérica Y no hablo de Paraguay Ah, vale España, España, España No es latinoamericano Pero ¿Qué hijo de puta? ¿El vaincra? ¿Eso era Duz 2 o qué carajo? Vamos a ponerlo de nuevo Esta parte ¿Era Duz 2? Sí, era Duz 2 Mira, eso es fondo Eso es largo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Estuvo bueno el video Estuvo bueno Claro, todo es con humor Ya saben Nadie se ofenda Bueno, vamos a dejar de lado El video de Firefox Y vamos a ver ahora Vamos a ponernos más serios Ya que este video Me lo pasó un suscriptor también Me dijo que Reaccionara A este video de Chetos En el Counter Strike Es un personaje muy famoso Lol Yu se llama Yo también lo conocí Vi uno que otro video de él Sin más preámbulos Vamos a ver A uno de los chiteros Más famosos de YouTube Lol Yu Vamos a verlo A Lol Yu Amigos En acción Vale, ok Vale, en la cabeza Fue el tiro Ojo, en la cabeza Vale, ese tiro fue normal Ese también fue normal Yo creo Vamos a analizarlo Como detectives A ver esta Ok, corriendo Uy, ok, corriendo también Epa, papá Ay, ay, ay ¿Qué? Hostia, tío Vale Qué buen tiro Detrás del smoke Uh, miren El inferno antiguo Qué nostalgia Vale P90 Quíntuple de headshot Esa no te la crees Ni tú Esa no te la crees Ni tú Ok Saltando Otro tiro Saltando Epa 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 Pues esa no puede chitear Malo Ah Ese tiro fue Normalito Ese no sé Porque él puede ver Detrás del smoke Esa fue en la cabeza Da Vale Eso fue Un Quitscope Es legal Lo raro es que pega Que pega Corriendo ¿Se dan cuenta? En la cabeza Fue en la cabeza Bien Qué tanta suerte hay que tener Para que justo pegues Detrás de la pared Y pegues en la cabeza Qué suerte Mira, mira No mira que matas Otro Otro en la cabeza Solo pegas en la cabeza Hermano Nice Le dicen En el antiguo nuque Oh Papá Qué es Qué hizo ahí No Ok Saltando Pega en la cabeza Está saltando Pega Ok 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 Epa No Qué groso Qué groso Como diría Mi amigo El argentino Cuatro Headshots Cuatro Headshots Cheddar Confirmado No lo sé Tamales Quiero dos Tamales A ver A ver El antiguo caché Arre Que sigue igual Opa Va en cámara lenta Por eso no sé Si realmente es chido O no Vale Este es el antiguo Bug de nuque Qué malo eres Lol Ah Pero igual Le pega Le pega Headshot Le pega un headshot En la cabeza Un headshot En la cabeza No papá Este man Solo pega Headshots En la cabeza Headshot En la cabeza Ok 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 Claro No te me escapas Te doy por la pared Y en la cabeza Qué grozo Eres Lol Y bueno Causas Recuerden Mandarme sus clips Para reaccionar Que pues Voy a estar reaccionando A clips Que me pasen Los suscriptores Muchas gracias A los que me enviaron Estos clips Y espero que te haya gustado Causas Recuerda dejarme Tu manita arriba Y suscribirte Que subo mucho contenido Del Counter Strike Yo soy Jairito Mapper Soy el Jairito Mapper Argentino Papá Qué onda Guacha Epa Con la 10 de Messi Bueno Soy Jairito Mapper Y nos vemos En un próximo video Causa Amor Paz Y Counter Strike Chau chau